Unos policías del Bronx, Nueva York, corrieron para salvar a un bebé que había dejado de respirar amigos en su cuna. Este es el instante en que uno de los oficiales le aplica técnicas de resucitación a la criatura. Amigos que no estaba reaccionando, fueron segundos de gran angustia para esta madre y para los socorristas, pero fue en ese instante que también llegó la ambulancia y finalmente sí lograron que el bebé volviera a respirar. Aplausos para esos policías y socorristas que son realmente unos verdaderos héroes.